Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Escribir un libro es desnudarte, es dejar tu alma en cada una de esas palabras, sobre todo si ese libro se trata de tu historia. En los casos de éxito solo vemos los resultados, sin embargo ese largo proceso para llegar a donde se está, pocas veces se cuenta y pocas veces se cuenta con esa fortaleza para dejar que otros conozcan lo más vulnerable de nosotros. El invitado de hoy en La Caja Verde justamente ha hecho eso, dejarse ver vulnerable. Bienvenidos a La Caja Verde. Yuri Cordero es una mujer de fe, orgullosa madre de tres hijos y productora ejecutiva de primer impacto en la cadena Univision. Es la revista de noticias número uno en la televisión en español en los Estados Unidos y se ve en 12 países alrededor del mundo. Yuri ha estado en la industria de la televisión durante casi 30 años y ha sido nominada a tres premios Emmy. Comenzó su carrera como reportera de una estación de televisión local en Miami, Florida y también trabajó como reportera de noticias para una estación de radio. En 1998 se incorporó a primer impacto. Su carrera en la cadena Univision comenzó en la mesa de asignaciones y ascendió rápidamente hasta estar a cargo de la cobertura de noticias de última hora y eventos especiales para el Departamento de Noticias en los Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y Londres. Durante varios años también fue la productora de campo a cargo de las transmisiones en vivo de los equipos de noticias y entretenimiento de Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y Latin Grammys. En 2013 formó parte de la clase inaugural del Consejo de Liderazgo de Mujeres de Univision, tiene títulos certificados en liderazgo en Smith College for Women, Nova South Eastern University y The Alchemy Leaders. En 2016 fue nombrada productora ejecutiva del programa. Su último logro es convertirse en una autora al publicar su primer libro, La virtud del proceso, convertido en un bestseller de Amazon. Dicen que todo el mundo debe escribir un libro, es una forma de hacer una catarsis. Cuando vemos a mujeres, sobre todo en posiciones de poder, que han alcanzado muchísimo, que han ayudado a muchos otros también a alcanzar sus sueños, pocas veces pensamos en ese trayecto que no siempre está todo color de rosas. Y ha sido súper interesante conocer la historia de Yuri Cordero, ella es vicepresidenta y productora ejecutiva de Primer Impacto, y quizás muchos han visto el resultado del trabajo, pero hay una mujer muy fuerte detrás que ha tenido que luchar mucho para llegar a donde estás. Bienvenida a La Caja Verde. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes y contigo también, gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa, de verdad que cada vez que yo voy a los lugares, yo siempre digo que yo soy hija de Dios primero, madre de mis hijos, tengo tres, y ser en esa posición, ese trabajo que yo tengo, es la bendición de 30 años en un negocio muy difícil, comencé a los 21 y el martes cumplí 53. Bueno, felicidades, nunca es tarde. Gracias, me encanta celebrar mi cumpleaños, entonces yo digo que no es fácil, pero no es imposible cuando uno se propone y trata con todo su esfuerzo de cumplir sus metas. Estamos hablando de un programa que forma parte de tu historia, no te lo puedes despegar. Claro que sí. Y los dominicanos nos sentimos muy conectados también, porque hemos crecido, hemos evolucionado, incluso con cada una de las hosts que a través de los años han tenido. Pero tú estás detrás, la cara, lo que produce todo eso. Antes de irnos de fondo con el libro y sobre todo para relacionarnos, cuéntanos un poquito de cómo es la dinámica de trabajar en una cadena de esta categoría y si ese siempre fue tu sueño. Sabes que yo, el sueño mío era ser una presentadora y una reportera. O sea, era delante de las cámaras. Delante de las cámaras, por seis años y medio, lo hacía. En un canal local de Miami me gané premios. Cuando me ofrecen el trabajo en Univision, me acababa de bajar de un avión de cubrir el huracán Georges aquí en República Dominicana. Me llama Univision y por supuesto yo voy para allá porque era una oportunidad. Le entrego mi demo a ellos. Claro, de presentadora, de reportera. Pero sabía que no era eso, pero como quiera se lo iba a entregar por si acaso. Y me dice la directora de noticias, ¿y por qué tú no estás al aire en el canal 23, en el canal local? Y yo, porque no me dan trabajo. Ahí le echaste la culpa a otros. Siempre así, directa y muy honesta. Pero sabes qué, yo digo que esta posición que yo tengo ahora es el resultado de esa puerta cerrada. Porque al año yo estaba a cargo del buro de asignaciones y yo voy donde la jefa, la creadora de primer impacto. Se llama María López, una mujer brillante que es mentora hasta hoy en día de mi vida. Mentora en el mundo laboral es una cosa tremenda, me apoyo en todo. En los libros siempre va una cosa muy bonita. Y le digo, María, tú sabes que yo quiero estar frente a la cámara. Y ella me dice, yo no te di trabajo de reportera. Oh, pero eso te dolió mucho. Oh, yo te di trabajo de productora. Y yo tuve que tomar una decisión. O me voy y dejo la cadena atrás, que era un sueño hecho realidad, que me propuse en la universidad que a los 10 años yo llegaría a nivel de cadena y llegué a los 6 y medio. Antes de ese tiempo. Exacto. O me iba de aquí a buscar y yo dije, no, aquí yo me quedo, pero no sentada. Al año empecé. Yo quiero salir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer ello. Al punto que comencé a producir las historias más grandes del programa como cosas especiales, huracanes, fuegos en la costa oeste, o sea, noticias, visitas papales. Yo participé en una y hice la otra, produje la otra para toda la cadena. A raíz de esa producción. Es una gran responsabilidad. Claro que sí, desde Despierta América, las estaciones locales, hasta la noche. Las dos bodas reales también las producí yo para la cadena. Fueron cosas bien grandes, pero no todo fue duro. Hay premio Lo Nuestro, premio Juventud, Latin Grammy. Entretenimiento. Que eran divertidos, claro, pero mi fortaleza era logística y ser productora de campo. Entonces, para mí era muy peculiar, porque los reporteros, yo estaba a cargo de ellos y les encantaba cuando yo estaba en el desk, en el buro, porque entendían, en la mesa de asignaciones. Porque yo los entendía, pero yo también les decía, no me vengan con ese cuento. Claro, porque ya tú estuviste en ese campo. Ya yo estuve en el campo. Tú puedes ir ahí, yo sé muy bien de logística. Yo ahorita, yo sé que tú puedes, mira para aquí y para allá. Entonces, era un trabajo muy completo. Yo digo que he disfrutado cada momento. ¿Qué es difícil? Claro, el éxito tiene un precio. Tiene un precio. Y no solamente uno paga. La familia tiene que sacar el monedero y la billetera y pagar también. Porque cuando yo me tenía que ir, yo me iba, yo no pensaba en nada más. Yo me pasé mucho. Yo me acuerdo la primera vez que me pasé el Día de las Madres, alejada de mis hijos. Estaba en Chicago. Produciendo algo. Para Mercedes Soler. Fue la primera vez que me dieron la oportunidad y fue un Día de las Madres. Claro, nadie quería ir ahí. Y yo me monté, claro que sí, yo me monté. Puse una foto de mis hijos en el espejo y lloré esa mañana. Porque no estaba ahí. Pero dije, pero yo quería esto. Entonces, vamos para adelante. Yuri, ahí viendo ese panorama completo de lo queremos todo. Claro. Dicen que tú no puedes tener todo al mismo tiempo, pero sí lo puedes tener todo. ¿Qué consejos tú le das a esa mujer que dice, bueno, es que yo quiero subir en mi carrera. Yo quiero alcanzar, ser directora ejecutiva, pero yo también quiero ser una mamá. Pero si tú no cumples con ese deseo, con ese anhelo que tienes, quizá tú no vas a ser una mamá feliz. Correcto. Es que el balance, la gente dice, porque tú tienes que tener balance. Tú tienes que balance. El balance significaría que yo voy a coger todas mis actividades del día o todos los anhelos de mi corazón y decir, le voy a dedicar a este 25%, 25%, 25%. Eso no existe. El balance no existe, señores. Eso no existe. Y algún día tú le vas a dar más atención a una cosa y al próximo día la otra. Aprendí a través de los años. Univision se ha encargado de mandarme a muchas clases de liderazgo. Y la mentira más grande en el mundo es la gente que dice que yo soy multitasking. Yo puedo hacer 5,000 cosas a la vez. Y le está diciendo a una productora. Eso es mentira. Ah, pero no. Si yo estoy hablando aquí contigo y suena mi teléfono, yo voy a parar de hablar contigo y voy a coger el teléfono. Si tú estás hablando conmigo y te hablo otra persona, tú vas a parar y tú vas a hablar con ellos. Yo no, tú vas a estar hablando conmigo y te respondiendo el teléfono. No. No hay presencia plena. Correcto. Ah, pero yo estoy en el carro y yo manejo y escucho la música. Y escúchala mucho para que tú... Y ponte a bailar para que tú veas lo que te pasa. Que sigue de lado. Te vas a chocar, no vas a estar poniendo atención. No, eso no existe. Lo que nosotros le ponemos atención a las cosas importantes en el momento que se requiere. ¿Qué pasa con el éxito? Lo que te dije anteriormente. Hay sacrificio. Tienes que sacrificarte. Yo sabía para dónde yo quería ir, pero ¿qué yo sacrifiqué? Yo lo digo muy bien en el libro. Yo sacrifiqué a mi familia. ¿Que eso estaba bien? Ahora te diría que no. Pero a la misma vez, si yo no hacía lo que tenía que hacer para llegar a donde yo quería llegar, no hubiera cumplido mis sueños. Tú sabes lo interesante. Lo que yo le digo a las personas es que a los hombres no se les pregunta, ¿y quién está cuidando a los hijos? ¿Y quién está limpiando la casa? ¿Y quién está haciendo aquello y esto? ¿Y quién está atendiendo tu pareja? No, y eso es muy importante. Porque nos culpan. No, claro, eso es muy importante. No, claro. Es que es importante. Yo te diría que por muchos años mi orden, mi vida estaba fuera de orden. Y no es que no tuve éxito, es que me causó muchos problemas. Algunas veces yo era primera, otras veces era mi esposo, otras veces eran mis hijos, otras veces, muchas veces, no otras veces, muchas veces era el trabajo y Dios de último. Y cuando llegó el punto que estaba como con mucho éxito, pero la vida personal descarrilada. Y no te digo que mis hijos estaban descarrilados, pero te digo que si no es por una familia que me ayuda. Que te des el soporte. Fuera muy difícil. Yo tengo empleadas que yo les digo, yo no sé cómo tú lo haces sin tu mamá, sin tu abuela, sin tu familia, la productora general de primer impacto, que es mi mano derecha. O sea, tiene dos niñas chiquitas y el trabajo es exigente. Es muy exigente, pero algunas veces hay que sacrificarse para llegar al éxito. Asegúrate de tener una pareja que entiende lo que tú haces. Y una tribu que te colabore. Claro que sí, porque vamos a llegar, pero necesitas la ayuda de los demás, porque sola no se puede. Sola no se puede. Mira, eso es un buen punto. Muchas piensan que cuando vemos a alguien en una posición que muchos anhelan, que llegó sola. No hay forma. No hay forma de llegar sola, sin mi familia, ese amor de todas mis tías. Yo me crié sin mamá, como te estaba contando anteriormente. Yo me crié sin mamá y sin papá. La que me crió fue mi abuela, mi abuela dominicana. Mis abuelos son de aquí, de este país, que se mudaron a Puerto Rico los días, cuando mis tías y mi mamá eran pequeñas. Pero ellos eran, mi abuela era un matriarcado, eran todas mujeres. Y ella estaba ahí para nosotras. Qué importante es tener una persona a tu lado que te diga, tranquilo, mija, yo te voy a ayudar. Esto es para ti. Claro que sí. O sea, algunas veces yo estaba en el trabajo, te tienes que ir de viaje. Yo iba, empacaba, me iba, abuela, voy para allá. Que los muchachos, que mañana a la escuela venía mi tía, los recogí en la escuela. El apoyo es muy importante. Mira, Yuri, nos vamos a una pausa, pero al retornar, yo quiero que hablemos del libro. Cómo nace esa espinita de escribir, de hacer esa catarsis que incluso hace un ratito hablamos y dijiste, es más fácil escribir que escucharlo. Así es. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde, este libro, La virtud del proceso. Cada piedra marca el camino hacia la victoria. Yuri, ¿cómo se te prendió esa cosquillita para escribir un libro? Que se ve fácil, ya aquí he hecho las páginas, ya he editado y todo, pero yo sé que es un proceso largo de introspección. Incluso pudiese agregar ahí por la categoría de libro que es de dolor. Claro que sí. Recordar, revivir. Cuéntame un poquito. Fui una mañana a la oficina de Luz María Doria, que es una compañera, una mujer que me ha apoyado en todo, de verdad que sí. Y ella había escrito libros, ella tiene la misma posición que yo, es vicepresidenta y productora ejecutiva, pero de Despierta América. Ok. Y yo digo, wow, Luz, me gusta lo que tú estás haciendo, empiezo a hablar con ella. Y empezamos a tener una conversación y ella me dice, ¿y cuándo es que tú vas a escribir el tuyo? Y yo digo, yo no voy a escribir ningún libro, yo no voy a escribir ningún libro, ¿para qué? Pero mira todas las historias, papá. Y ella me dice, tú sabes que ayudas a todos los demás a tener éxito, a formar sus carreras. A cumplir sus sueños. A cumplir sus sueños y no usas nada de eso para ti. Pácata, yo me siento. Una galleta sin mano. Sí, y yo pensé, wow, ok. Y no lo hice de una vez. No lo hice de una vez porque dije, ¿quién va a querer creer mi historia? ¿Quién va a querer leer mi historia? Pero después de la pandemia, me consigo una publicadora que es Autumn Box. Y yo soy intensa, yo trabajo en noticias. Yo quería lanzar el libro el 15 de octubre. O sea, hiciste un cronograma en tu cabeza. Exacto, yo hice un esqueleto. Yo quería hacer, yo quería lanzar el libro el 15 de octubre porque es el Día Nacional del Cáncer de Mama en los Estados Unidos. Y yo soy sobreviviente de cáncer, tengo una doble mastectomía. Y para mí era importante porque ese es mi testimonio. ¿Cuántas palabras tiene que tener un libro normal? Pensando en una nota periodística. Claro, 38,500, excelente. ¿Y para cuándo tú necesitas el libro? No me acuerdo ahora, para este día. Ajá. Yo dividí eso por los días, tengo que escribir 6,500 palabras por día. Eso es lo que yo voy a hacer. Y todos los días escribía las palabras necesarias. Algunos días más, algunos días menos, pero logré la meta. ¿Y cómo fue el proceso de, porque ahí estamos hablando en la parte de, como quien dice técnica, ok, de escribir. Pero el proceso de ese corazoncito que está recordando cosas, de quizá algunos detalles que la memoria borró y al comenzar a escribir, volvieron a la claridad. ¿Cómo fue ese proceso? Fue difícil, porque ese libro se supone que sea de liderazgo. Porque toda mi carrera periodística, y hasta antes de periodista, yo siempre fui supervisora en mis trabajos. Pero cuando comencé a escribir, me di cuenta que yo estaba tomando decisiones muy claves desde muy temprana edad. O sea, yo tomaba decisiones tajantes que cambiaban mi vida y el rumbo de las cosas que yo hacía. Y una de ellas fue la que te contaba, mi mamá me entrega a los seis meses de edad a mi abuela. Y eso fue una cosa tremenda, porque por muchos años yo tenía mucha, yo estaba enojada con mi mamá. Y yo no conocía a mi papá hasta los 26 años. Toda esa historia está en el libro. Es una cosa de primer impacto, esa reunión con mi papá. Hasta en un periódico pusieron, dijeron, yo estoy buscando a mi papá y yo ni lo sabía. Pero tienen que leerlo. ¡Wow! Sí, eso fue tremendo. Pero yo dije, empecé a contarla y empecé a revelar detalles y empecé a desahogarme. Y fue una cosa tremenda, porque al final de cada capítulo está la virtud. Hay 14 capítulos, 13 procesos. Y al final de cada capítulo yo escribí la virtud, lo que yo aprendí. Pero también puse tu camino hacia la victoria, lo que tú puedes hacer, para ayudarte a sobrellevar esos temas. Y mira, cuando yo lo estaba escribiendo, yo busqué una psicóloga. Porque son cosas que yo hice, pero no quería recomendarle cosas a las personas que no estuvieran revisadas por un experto. Y ella fue muy sabia. Oh, sí, tú. Yo te voy a revisar tu libro, Yuri, una amiga. Pero tú me lo vas a leer en voz alta. ¡Ay, lo que escribiste! Y cuando yo lo leí, capítulo por capítulo, palabra por palabra, lloré mucho y sané mucho. Te contaba anteriormente que ese episodio con mi mamá, por primera vez caminé en sus zapatos. La culpaba por todo, pero nunca caminé en los zapatos de ella por tres segundos. Tenemos que tener compasión, empatía. Mi mamá no quería estar enferma. Mi mamá era una maníaco depresiva esquizofrénica. Mi mamá se llamaba Nuris y escribía Shirley. Mi mamá trabajaba a cinco minutos de la casa de mis abuelos. Y algunas veces tomaba una hora y media de llegar porque decía que alguien la estaba persiguiendo. Tomaba medicina desde que se mejoraba, paraba de tomarla y recaía aún más. Yo le digo a todas las personas, esas que tienen familiares enfermos, pero esas que quizás enfrentan un bajo de ánimo. Si tú de verdad quieres a tus familiares, tienes que quererte también a ti y buscar la ayuda. No hay nada malo con decir, yo necesito ayuda. Si tenemos catarro, vamos al médico. Se nos rompe un hueso, buscamos el doctor. Tenemos cualquier enfermedad, buscamos la ayuda. Pero no la salud mental. No la salud mental. No porque mi mamá decía, yo no estoy loca. No, mi amor, no es que no estés loca. Es que algunas veces tenemos un desbalance. Y tenemos que buscar la ayuda necesaria para poder sobrellevar los problemas. Sí, pero el cerebro es muy complejo. Claro que sí. Mira, la enfermedad mental no tiene cura. Hay episodios como la enfermedad posparto, que eso fue parte del problema de mi mamá. Eso no se hablaba en los años 70. Mi mamá cayó en una depresión sumamente fuerte después de ahí. Y no buscaba la ayuda, ni se hablaba. Entonces, tenemos, tenemos que ver esa señal. Si tú tienes una persona al lado tuyo, por ejemplo, que de un segundo para otro hablaba mucho y está callada. Salía y está metida en un cuarto y no quiere salir. Tú le escuchas que se está hablando solo y tú piensas que está hablando con alguien y no es así. Mi mamá llevó cinco años en un cuarto. Yo no lo puse en el libro, pero fueron cinco años. ¿Y por qué? Pensé que las personas no lo creían, no lo iban a creer. Pero fue así. Ella salía del cuarto, iba a la cocina, comía. Ella era agresiva con mis abuelos, subía. Era una cosa tremenda. Y se tornaba como ella es así. Exacto. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, para tú conseguirle una ayuda necesaria a esas personas, hay un procedimiento judicial que se llama Baker Act. Y el Baker Act significa que esa persona le puede hacer daño a ellos mismos o a los demás. Imagínate. Entonces mi abuela tenía que llamar a la autoridad. Lo hizo dos veces. No podía hacerlo. Le dolía mucho. Claro, su hija. Claro que sí, la hija menor. Porque mi tía, la más chiquita, es adoptada. Y yo era como la quinta hija. Eran cinco hijas. Pero biológica, la chiquita era mi mamá. Entonces mi abuela y mis abuelos sufrieron mucho. Yo me acuerdo que el día que ella falleció, el día que ella falleció, yo estaba, yo no lloraba por ella. Yo lloraba por el sufrimiento de mis abuelos. Yo entro a la casa de mi abuela y le digo, abuela, yo tengo que hablarte de mi mamá. Y ella inmediatamente dice, se murió. Ella lo sentía. Se desboronó. Me acuerdo que mi abuelito, que era mayor que ella, tenía una guayabera puesta y las manos le hacían así. Fue tanto dolor que eso a mí me puso hasta más enojada. Contra que se tuvo que hasta morir antes que ellos. Mira todo lo que han sufrido. No, señores. Mira, me llama mucho la atención esa parte porque incluso me comentaste que perdonaste a tu mamá. Después del libro. Porque entendí, caminé en sus zapatos, sentí el dolor de ella. Ella no quería estar enferma. ¿Quién quiere estar enfermo? Pero cuando uno es niño y le falta y siente ese rechazo, por eso es que muchas personas actúan como actúan. Brava con la gente porque se han sentido rechazados. No, es que no tenía la capacidad de cuidarme. Y caminé en sus zapatos y sané completamente. Quiere decir que tú no solamente la perdonaste, sino que te perdonaste. A mí misma. Le digo a todas las personas que no vivan así, que perdonen. El perdón no es solamente para la otra persona, es para ti también. Es para tú decir, wow, yo no voy a cargar con ese peso. Pasó esto, pero mira quién soy. Por mi mamá, soy el tipo de madre que soy. Soy una mamá presente, una mamá dedicada, una mamá que provee, una mamá que está ahí para sus hijos. Cuyos hijos, siendo grandes, tenemos un altar familiar de oración en mi hogar, que están ahí presentes. Y soy fuerte. Yo no soy una mansa palomita. No, porque sabes que... No está al margen. No, claro que sí. No es que uno sea fuerte de maltrato, sino que en esta sociedad hay muchas cosas difíciles que enfrentan la juventud. Y lo digo por experiencia, porque mi hijo se me descarriló. Y eso fue un diciembre, antes de que fui diagnosticada con cáncer, yo enfrentaba muchos problemas. O sea, externo y aparte también lo que estaba viviendo personal. Exactamente. Yo le digo a la gente, es que no fue fácil. No es fácil. Nadie vive una vida perfecta. Sin embargo, mi hijo es una promesa cumplida. Mi hijo se descarriló por mucho tiempo, pero ya está en casa. Entonces, yo digo que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe. Que cuando uno ora y cree en Dios y le dedica su vida a Él y sus hijos a Él y da rodilla, Él nos escucha. Y sobre todo a buscar ayuda. Yuri, ¿cuál fue el reto principal de dejarte desnudar el alma y que todos vean la esencia de Yuri a través de estas palabras? ¿Te conocen completa ya? Sí, yo creo que sí. Deje muy poco afuera. Es que yo soy un libro abierto. De la misma manera que yo te estoy hablando a ti aquí, yo hablo en el libro. Todas las personas que me conocen siempre dicen, es que Yuri es lo que es. Yo no trato de ser otra persona. Yo no estoy diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque después uno tiene que acordarse de la mentira y pensar que sea perfecta. No, yo quizá le puedo decir a una amiga mía, sí, se te ve bien, pero ¿por qué no te pone otra cosa? Claro. Pero una mentira. Tener tacto. Exacto. Uno tiene que tener tacto porque no quieres herirle los sentimientos a tus hijos, a tu pareja, a tus amigas, a las personas a tu alrededor. Pero una cosa que yo diga, voy a mentir sobre esto para cubrir algo, es lo que es. Tengo 53 años, he cometido muchos errores, he fracasado, pero también he tenido muchas victorias. Y no fue cuántas veces me senté y me quedé llorando en el piso, fue cuántas veces me levanté y fueron muchas. Y las victorias hay que celebrarlas para todo el que esté interesado de comprar el libro, ya sea en Amazon o en algún estado físico, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, en Yuri, bueno, en Amazon está para los Estados Unidos y creo que también en Puerto Rico, estará disponible aquí en la librería Cuesta y en la librería Shaddai. Y está también en seis países, que lo pueden encontrar en yuricordero.com. Genial, Yuri, de verdad que muchísimas gracias por tomar tu tiempo y compartir y abrir tu historia y dejar tu alma al descubierto también en estas letras. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias, síganme en las redes sociales. Ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja verde revés en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima. ¡Gracias!